En Cunduacán se han realizado 53 kilómetros de rastreo de carreteras. Cunduacán, Tabasco, a 12 de abril del 2016. Con el firmo objetivo de tener comunicado el municipio con carretas y caminos en condiciones de transitar libremente, la Dirección de Obras Públicas en coordinación con servicios municipales se encargan del rastreo en caminos rurales de la entidad. Así lo confirmó el presidente municipal Tito Campos Piedra al informar que a la fecha se han realizado trabajos de rastreo a 53 kilómetros de carreteras rurales en diferentes centros integradores como Libertad, Cucuyulapa, Huimango, Carlos Rovirosa, entre otros. Campos Piedra reiteró su trabajo en beneficio de los cunduacanenses ya que el objetivo principal es dar los servicios municipales de calidad para el bien común de los pobladores. Además, comentó que muy pronto se estarán bajando y aplicando recursos federales y estatales en la entidad. Con estas acciones el municipio de Cunduacán logrará tener más caminos con la finalidad de lograr que estemos mejor comunicado para el desarrollo económico y social de la entidad, recalco que no quitaran el dedo del renglón para lograr el progreso de Cunduacán, finalizo.